de emprendimiento. Nos detenemos ahora en la viabilidad jurídica. Cualquier empresa que esté dispuesta a iniciarse en el mercado debe pasar por varios filtros. Este, para poder mantenerse en el tiempo, es además indispensable. El pleno respeto a la legalidad del proyecto en el lugar en el que se vaya a desarrollar. Bueno, y para continuar con este seriado que venimos desarrollando, donde se brindan herramientas a aquellos que deseen emprender, conversaremos con el Dr. Ronald Evans, el es socio director de la firma Baker & McKenzie en su sede en Venezuela. Buenas tardes, Dr. Evans. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en su programa. Muchas gracias, Ronald. ¿Qué es esto de la viabilidad jurídica de un proyecto? Bueno, fíjate, efectivamente, en este tema de los proyectos es toda una peripecia. Para invertir en Venezuela. Sin embargo, creo que hay una conciencia desde hace unos años, incluso el mismo gobierno actual, ha emitido una serie de normativas, una ley marco para el emprendimiento, donde se están dando una serie de factores, de lineamientos para ayudar a los emprendedores. Y ahí va una página incluso para registrar esos proyectos de emprendimiento. Básicamente, las estadísticas nos dicen, hay unas estadísticas del GEM, que es uno de los estudios que lleva a cabo la Católica y el IESA, que Venezuela está ocupando un puesto importante. En el 2023 estaba en el puesto noveno de 23, con el mayor número de emprendimientos. Estamos hablando del 19% de la población trabajadora está en emprendimiento. Sin embargo, hay un ecosistema bastante débil en Venezuela por toda la inseguridad jurídica, por la hiperinflación, por la devaluación, por los costos y, sobre todo, por la burocracia. La cantidad de trámites, porque si bien hay estos incentivos legales o se está dando un marco legal, también hay otros estudios realizados por el, por el, por CEDICE, el monitor de burocracia, donde Venezuela también está en los niveles más bajos de competitividad, el más bajo de América Latina. Se requieren 1.063 horas para cumplir con trámites burocráticos. Claro, cruzando, y doctora Evans, ahora que aporta estas cifras y las vamos a comparar, yo podría uno suponer que eso obliga a que cantidad de estos emprendimientos que se registran queden en la informalidad porque la burocracia evite que logren consolidarse o hacerse legales o establecerse. Es correcto, fíjate que en la ley marco que sacaron en el 2019 el gobierno y hay una página donde se registran todos los emprendimientos y se deben registrar incluso para obtener ciertos beneficios. Ahorita hace dos o tres días salió un decreto del presidente donde señala que las, el nuevo tributo a la protección, a la llamada protección de las pensiones, los emprendimientos no están exonerados. Claro, están exonerados por un año solamente. Y cuando se registran en la página de emprenderjuntos.gov.be, básicamente se les permite o se les da personalidad jurídica por dos años. Les dan una especie de chance de organizarse por dos años, pero luego la propia ley establece que deben tomar las figuras jurídicas del Código de Comercio. Deben ir a un registro mercantil y establecerse como compañía anónima o cualquier otra forma societaria. Y allí es donde empieza el problema. Todo este tema burocrático que nos tiene asfixiados, ya desde la época de Corbiplan, del segundo gobierno de Caldera, había toda una iniciativa para reducir los trámites administrativos. Luego con el presidente Chávez se estableció un decreto en el 2008 de simplificación de trámites administrativos que tampoco se vino a cumplir y ha sido violado perennemente. Y lo que hemos visto es un incremento de las cargas burocráticas y de cumplimiento de labores de notificación y de inspecciones del gobierno. Solamente con el señal estamos hablando que hay unas 200, 500 horas, y identifica este estudio de la burocracia. 500 horas dedicadas al cumplimiento de temas tributarios solamente para el señal. En segundo lugar, Insacel. Y luego tenemos justamente los registros mercantiles. Hay toda una jurisprudencia que yo la llamo jurisprudencia de taquilla, ¿no? Porque cada funcionario tiene un criterio distinto, lo que Manuel Caballero llamaba la dictadura del portero. Porque el presidente habla de orden y el portero dice, no se cumplen. Claro, ahí has tocado un tema muy importante, Ronald. Es un problema cultural. Eso es, es un problema cultural. O sea, ¿qué hago yo aquí si no le pongo dificultades a la gente? ¿Cómo ejerzo mi poder? Ese portero, si te deja pasar libremente con una sonrisa, cree que no está ejerciendo sus funciones, ¿no? Así es. Yo creo que hay un gran problema cultural porque la normativa del interés existe. Fíjate, esto es una ley nueva que hay un deseo de estimular los emprendimientos. Se acaba de dar una exoneración hace tres días justamente con el nuevo tributo para los emprendimientos que estén debidamente registrados en esa página. Y sin embargo, bueno, yo creo que hace falta mucho más. Hace falta mucho más porque hay unos problemas estructurales del país que todos conocemos. Bueno, el refranero popular dice que deseos no fecundan. Ahora bien, cuando estamos hablando de... Para ponerlo fino, para ponerlo fino. Exacto. No preñan, Lila. Bueno, o fecundan por si acaso. Por si acaso. Alguien se ofende con quizás el... El refrán. El refrán. Ahora, ¿cómo nos pone esto en comparación con otros países? Porque se habla muchísimo del espíritu emprendedor y qué maravilla estas iniciativas que, según la ley, demuestran la intención, pero que luego no logran materializarse por todos estos factores, se hacen complicadísimos por esta burocracia, ¿no? Es correcto. Y es un tema que afecta tanto la inversión interna, que está motivada, según estos estudios del IESA y de la UCAP, está motivado también por el tema de la crisis económica. Mucha gente ha decidido, al no tener empleos formales adecuados, empezar estos emprendimientos. Prácticamente el 86% de esos emprendimientos son emprendimientos de sobrevivencia. Gente que se está rebuscando a ver cómo llega, cómo hace dinero con algún tipo de actividad económica. Eso es loable porque la gente es muy creativa y hemos visto cantidad de negocios muy buenos y de puertas a puertas y de negocios de comida, de restaurantes, etcétera. Pero, efectivamente, el país requiere una visión más estructural, también dirigida a la inversión extranjera, ¿no? En los índices de competitividad estamos muy, muy por atrás. La carga fiscal ha ido aumentando enormemente. Hay un estudio reciente que está publicado en Proda Vinci, donde básicamente la carga fiscal en Venezuela está alcanzando casi 70%. El impacto tributario y la voracidad fiscal, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, porque pensamos siempre que indicamos a los municipios, pero también nos olvidamos del poder nacional. Ahí hace falta muchas cosas. Por ejemplo, con iniciativas que se pueden tomar fácilmente y que está el marco legal para hacerlo, para ayudar a los emprendimientos, es crear la figura del monotributo. Eso estaba estudiado desde hace muchísimos años en el CENIAT. Yo trabajé en el CENIAT. Había allí proyectos de ley de monotributos, siguiendo ejemplos como Perú, donde todos esos impuestos nacionales, el emprendimiento pagara un solo tributo, ¿no? Y simplificaron todos los trámites de pago de los tributos a través de esta figura que está en varios países latinoamericanos, ¿no? Ahora, Ronald Evans, estamos conversando con el director de la firma Baker & McKinsey sobre la viabilidad jurídica. Todos estos trámites de los que venimos hablando los tiene que hacer un emprendedor antes de comenzar a trabajar. Correcto. ¿Por qué no se invierte el tema? Es decir, pongamos pocas barreras antes de comenzar a trabajar y ejerce una fiscalización después de que estás ya montando, después de que tienes montada la empresa, ¿no? Correcto, correcto. ¿No sería eso mucho más lógico? Sí, por supuesto. Yo creo que hay algo de eso en el espíritu de esta ley nueva para favorecer a los emprendimientos donde tú te puedes registrar de una manera informal ante la página de Emprender Juntos del gobierno y te dan dos años. Ahí dice la propia ley que eso te da personalidad jurídica y te da reconocimiento para hacer contratos, etcétera, ¿no? Y que después de los dos años tienes que regularizar en forma, las formas jurídicas previstas en el Código de Comercio, una compañía anónima, una CRL, una sociedad en comandita por acciones, la figura que a mí, a ti más te guste, ¿no? En ese sentido, entonces, creo que hay esa idea de dar ese chance. Sin embargo, efectivamente, las leyes no tienen, por ejemplo, todo el endamiaje de obligaciones tributarias se causan en la medida que se genere la renta, ¿no? Y si se empieza a generar la renta o hay ventas, ahí está el tema del IVA. Por eso les decía, el monotributo sería una forma también de simplificar esto, claro. De simplificar esto, porque 200 trámites al año, hay también otra estadística, 200 declaraciones al año que hay que hacer para el señal. O sea, eso es una cosa insólita, casi una declaración por día. Doctor Evans, cuando habla del tema de los tributos que ascienden al 70%, ¿70% de qué? Bueno, 70% de toda la utilidad de las empresas, si es que la hay, porque lo que le sumas, le sumas impuestos sobre la renta, el IVA, el IGTF, ahora este. Y una cantidad de contribuciones especiales que se han ido creando, ¿no? Como esta última de ley de protección a las prestaciones sociales, ¿no? Que al final es una contribución especial, pero la cobra el CENIAT, supuestamente para mejorar las pensiones, 9% prácticamente de la nómina. Ahí tendríamos que hacer otro programa para ver cómo aplicar el CENIAT. Ajá, pero ya va. Y eso se compara, o sea, en la región, cualquier otra empresa, ¿qué porcentaje de su utilidad se va en impuestos, en carga tributaria? Sí, bueno, hay países con 50%, con 45%, depende de los países, pero ahorita estamos en el top de América Latina con la carga fiscal más alta a las empresas. Y eso afecta no solo a estos emprendimientos, afecta a las empresas ya establecidas que las podemos llevar a la quiebra, y también los que quisieran venir de afuera a invertir en Venezuela, porque ven ese marco de una cantidad de normas que tienen que cumplir, de tributos que se sobreponen, de que no hay una racionalidad en el sistema, pues más de uno decide, mira, yo directamente no quiero invertir. Veré cómo hago alguna inversión indirecta que no implique tener presencia. Muchas veces algunas empresas extranjeras que están interesadas en el mercado dicen, mira, cómo hago para no operar yo directamente porque me asusta ese ambiente. Claro. Bueno, y además todo eso impulsa también a la evasión fiscal, que nadie quiere que eso ocurra en un país en el que hay un marco legal, pero quizás es más bien lo que estás incentivando, que la gente esté tratando de sortear esas imposiciones, claro. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Muchas gracias. Ronald Evans, socio director de Baker & McKenzie en Venezuela, por esta esclarecedora entrevista. Yo sigo en shock, es una proeza, entonces lo que hace el empresariado venezolano y el comercio, mantenerse además cuando lo hacen legalmente y siguiendo la norma, 70% en carga tributaria, y probablemente se les va la luz en algún momento de su semana y tienen que pagar cisternas porque no tienen agua. Sí. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.